Y le voy a decir algo, señor Tellado, y le ruego que lo rectifique. Yo ya he demostrado en mi vida que soy bastante libre. Le rogaría que el concepto que tiene sobre las mujeres en política deje de ser el que acaba de mostrar. Deje de ser el que acaba de mostrar. Yo tengo un padre y desgraciadamente no tengo una madre, pero soy una mujer libre y lo he demostrado a lo largo de mi vida. No necesito que usted me diga de qué lado tengo que estar. Esa es la concepción que usted tiene de las mujeres. Ya se lo he dicho en la pregunta antes. Y las mujeres del Gobierno de España y todas las diputadas que estamos aquí somos absolutamente libres. Deje de darnos lecciones, señor Tellado. Deje de darnos lecciones, señor Tellado. Señor Tellado. Un momento, señoría. Un momento, vicepresidenta. Señor Tellado. Durante toda su intervención, en los doce primeros y en los cinco después, la vicepresidenta, y creo que gran parte de la bancada del Gobierno, ha estado en absoluto silencio. Usted no para de interrumpir a la señora vicepresidenta. No para de interrumpir. Por tanto, le llamo por primera vez al orden. Le llamo por primera vez al orden. Ya sabe usted que a la tercera deja usted de asistir a la sesión. Así que, por favor, le ruego que deje terminar a la vicepresidenta. Continúe. Gracias.